Si nos sintonizaste en este momento, esta es la revista informativa Cántalo para que se te pegue, auspiciada por My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Y ahora tengo el gusto, el inmenso placer de conversar con una personita que trabaja con nosotros en My Cosmetic y a la que nosotros le llamamos nuestra productora general. Y les voy a explicar por qué. Yvonne López, primero déjeme presentarle. Yvonne, muchas gracias por haber venido, por haber accedido a conversar con nosotros. Nosotros tenemos que estar al tanto siempre de las pacientes que están más contentas, que están más satisfechas, que están dispuestas a dar un testimonio porque a veces son tímidas y no quieren hablar en cámara. En fin, muchas razones. Y Yvonne es la persona que siempre está al tanto de eso para que ustedes que están en la casa puedan saber qué cosa se hace en My Cosmetic Surgery. Pero hoy venimos a hablar no de su trabajo como productora, sino de su trabajo, cómo ella trabaja en el front desk del lugar donde se hacen las curaciones. Ella recibe a las pacientes el primer día después de su cirugía. Es un día difícil, es un día que hay que tener mucha paciencia. Y para eso, Yvonne, que además es psicóloga, estudió psicología como profesión, y que es de una dulzura tremenda y recibe a las pacientes con mucho cariño y mucho amor. El tema es, ¿cómo influye la cirugía cosmética en la pareja? Y quería, Yvonne, que me dieras tu opinión. Bueno, las parejas, de decirte que tengo vivencias de todo tipo, de muchos tipos de parejas, vivencias de parejas que recién empiezan y van por primera vez a la clínica, parejas que llevan muchos años de relaciones y un buen día decidieron hacer la cirugía, lo mismo la muchacha que el muchacho, porque tenemos las dos cosas en la clínica. podemos hacer cambios físicos, no solo de la mujer, sino de los hombres también. Tenemos vivencias de una pareja, no hace tanto, que primero se hizo la chica, quedó espectacularmente linda, y después se embulló el esposo, y tuvimos también de paciente al esposo. Las parejas, pues nada, yo le decía a Susana, se establece una relación afectiva muy bonita en la pareja, después del proceso quirúrgico, porque bueno, se acompañan desde un inicio, cuando están con la idea de lo que quieren hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, hasta después el propio proceso. Vivenciamos todo, la preocupación de la pareja cuando está afuera, esperando que salga de la cirugía, si está bien, cómo quedó, cómo salió. Después el primer día, que siempre es un poquito difícil, la recuperación, y así los vamos viendo venir a la clínica durante todo el tiempo de recuperación, y nada, finalmente es bonita, es muy bonita la relación que se establece, y las anécdotas que tendría serían unas cuantas anécdotas ya, de personas que incluso han salvado su matrimonio, después de haber realizado la cirugía en nuestra clínica. El resultado, por lo general, es el que vimos en Idael, o sea, que está de una felicidad que parece talmente que el que se hizo la cirugía fue él. Él está tan feliz, sobre todo de pensar que no va a sufrir en el mall cuando ella se compre ropa. Pero bueno, en tu experiencia como psicóloga, que has visto a tantas, tantas personas, lo mismo hombres que mujeres, ¿cómo te ha servido, cómo ha influido todo este tiempo en tu vida, en lo que, en la práctica, cómo ha cambiado tu visión de la vida con respecto a la cirugía cosmética? Bueno, en realidad tengo que decir que siempre en la vida se aprende mucho, y ya tengo unos cuantos añitos, y el incorporarme a la clínica ha sido una cosa tremenda, súper agradecida de trabajar acá, muy orgullosa de estar en la clínica, me han dado muchas cosas para aportarle, a veces de seguridad a las pacientes, a las propias parejas cuando recién se operan, y nada, muy contenta, y siempre hay que aportar lo mismo, la clínica a mí, en lo personal, que yo desde mi profesión, a cada una de las personas, porque todas tienen características personales, son diferentes, y las parejas también, y nada, lo que bien se aprende no se olvida, y desde mi profesión, pues, recomendarle, ayudarle, y a veces hemos terminado de terapeuta de alguna pareja por alguna situación. Sí, porque ha servido como de consejera. Vamos a seguir conversando sobre eso, Ivonne, pero ahora vamos a ir desde la clínica, a ver qué cosas se hacen desde allí, y después seguimos conversando con Ivonne. Ah, y viene el chef, que nos tiene una cosa riquísima preparada. Bueno, sigan aquí, esto es Cántalo para que se te pegue, auspiciado por My Cosmetic Surgery, el número 3052649636, y Cántalo para que se te pegue, 3052649636, My Cosmetic Surgery. Bueno, me encantaría seguir hablando con Ivonne, tiene muchísimas anécdotas, pero eso es bueno porque queda pendiente una segunda conversación y una segunda invitación aquí a Cántalo para que se te pegue, porque queremos ir a donde está Jacob, que tiene un jugo espectacular, y no queremos que el tiempo se nos pase, estamos en vivo, y esto es Cántalo para que se te pegue. Gracias, Ivonne, y te invito también a que pases tú a tomar un poquito de jugo. Gracias. Gracias. Gracias.